La incertidumbre política gana Venezuela tras la última maniobra del aparato chavista para tratar de sacar de escena y neutralizar al líder opositor Juan Guaidó. La Contraloría General, un organismo auditor chavista, inhabilitó al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por decenas de países, para ejercer cargos públicos durante 15 años. Ustedes no se van a confundir, el pueblo venezolano se va a confundir con una falsa inhabilitación, con el cuento de que viajé por el mundo, sí viajé por el mundo, sí me reciben, por cierto, a diferencia de ustedes. Y no solamente a mí, por cierto, a la primera dama, que ayer se reunió con el presidente de los Estados Unidos, con el vicepresidente, con los senadores, antes de eso con el presidente Piñera en Chile. Para Estados Unidos, la inhabilitación es ridícula. También han expresado una rotunda condena y un rechazo absoluto los países del Grupo Internacional de Contacto entre la Unión Europea y Latinoamérica reunidos en Quito. La Contraloría acusa a Guaidó de llevar un tren de vida que no corresponde a sus ingresos. El procedimiento de verificación patrimonial del ciudadano, diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, determinando fehacientemente inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional, así como los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida que no se corresponde con el que puede financiar un funcionario diputado de nuestra República. Entre tanto, Venezuela vuelve a ver la luz tras el apagón masivo que mantuvo esta semana paralizado el país durante tres días. Las autoridades han anunciado el restablecimiento del suministro y ordenado la reanudación de las actividades laborales. No obstante, el servicio de telefonía y el acceso a Internet siguen sufriendo fallas y la recuperación se anuncia lenta. Ha sido el segundo fallo eléctrico generalizado en un mes. Apagón es que el gobierno de Nicolás Maduro achaca sabotajes de los que responsabiliza a la oposición a Estados Unidos.